y compañeros diputados de que representan las diferentes grupos parlamentarios de este congreso público en general, aquellos que nos miran a través de las redes sociales les mando un gran saludo con el permiso del presidente de la mesa directiva voy a aprovechar para mandarle saludos un día tan especial como lo que es hoy ya un año de que se conforma esta legislatura y que he tenido muchas solicitudes a través de whatsapps, correos, redes sociales, facebook reuniones privadas donde me han solicitado como presidenta de la comisión de movilidad esta reforma quiero saludar a todos los que se dedican al taxi ruletero al colectivo foráneo, al taxi de turismo, de sitios a los taxis que dan servicio a través de plataformas digitales con su debida aportación de concesión por supuesto al transporte de carga como los fleteros, volqueteros, piperos, grúas transporte de renta sin chofer como los de bicicletas, carritos de golf y vehículos en fin, esta iniciativa beneficia a todos estos modalidades del transporte aclaro no es solamente a los taxistas es todos los transportistas del estado de Quintana Roo hago el uso de la palabra para decirles que efectivamente esta iniciativa es de obvia y urgente resolución viene a solucionar un problema que generan principalmente los artículos ciento trece y ciento veinte de la ley de movilidad vigente es una propuesta que como dije desde el principio de la legislatura fue solicitada de manera reiterada a la comisión de movilidad y bueno, este artículo de la ley afecta por supuesto la certeza jurídica de la actividad económica del transporte y por consecuencia de manera natural está frenando la inversión económica para mejorar las unidades que en la actualidad existen y lo más grave que vulnera ya los derechos adquiridos de más de cuarenta mil concesionarios en todo el estado la ley de movilidad se expidió en junio de los mil dieciocho por la anterior legislatura pero no se apega a una realidad social e histórica de nuestro transporte en el estado de Quintana Roo en algunas fracciones resultó injusta e insensible porque no respetó los usos y costumbres que se generaron en nuestra comunidad nativa que tienen sus raíces desde el nacimiento de nuestro estado de Quintana Roo permítanme comentarles cómo se adquieren las concesiones en nuestro estado de Quintana Roo desde hace más de poco cuarenta años los gobiernos le otorgaron a la base trabajadora del volante aquellos que tenían hasta diez años de antigüedad trabajando en el volante los títulos de concesiones de transporte para su explotación esto como una forma de asegurar la fuente de empleo y el patrimonio y proteger al núcleo familiar se generaba este derecho solamente a base de trabajo y esfuerzo honrado con el paso del tiempo fue naciendo otra forma de adquirir concesiones de transporte por medio de la compra de los derechos para explotar este servicio actividad económica que hoy por hoy miles de familias han invertido sus ahorros para mejorar sus ingresos es por eso que por muchos años existió un total respeto y protección a esta dinámica económica y social que genera el sector transportista lamentablemente en junio del dos mil deciocho esto cambió y los diputados de la anterior legislatura le dieron la espalda a miles de familias quintanarruenses votando a favor de la actual ley de movilidad donde el artículo 120 considera la muerte del concesionario de transporte una causa para extinguir la concesión de una manera sencilla de explicarlo hoy como está la ley en caso de muerte del trabajador o del inversionista en su caso no se puede transmitir los derechos a la familia se despoja a la viuda, a los huérfanos de su única forma que conocen y tenían para llevar ingresos al hogar y solventar las necesidades básicas como alimento, vivienda y educación para los hijos son más de 20 mil familias afectadas en todo el estado son ellos precisamente que han solicitado esta reforma se sienten totalmente o se sentían a partir de hoy se sentían totalmente abandonados por todos ya no más y porque también nadie les informó de lo que estaba pasando hace dos años muchos no tenían conocimiento de lo que había ocurrido en esas fechas y bueno es que poco a poco a través de que se han dado diversos fallecimientos entre ellos se ha corrido la voz les arrebataron su patrimonio su fuente de empleo se ha perdido el valor económico y jurídico sus concesiones lo cual es fruto de su trabajo y de su esfuerzo de años hoy más que nunca ante esta contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial hay un incremento en el número de lamentables fallecidos por COVID sobre todo en el sector del transporte porque es considerado una actividad esencial en esta crisis por eso es importante fortalecer el marco de protección para que en caso de muerte la familia del trabajador tenga derecho a seguir explotando los derechos de la concesión y contar con el sustento económico considerado que por muchos años estas familias encontraron en el transporte es una forma de vivir y de mantenerse el día 9 de septiembre los diputados de la coalición juntos haremos historia por Quintana Roo Morena Partido Verde y Partido del Trabajo presentamos la iniciativa con carácter de obvia y urgente para reformar el artículo 120 debido consideramos urgente esta petición porque se ha dado un incremento en contagios y pues obviamente en fallecimientos y solicitamos eliminar definitivamente que la muerte de concesionarios sea una causa para extinguir la concesión la propuesta es que se pueda transmitir la concesión después de la muerte a través de la designación de beneficiarios privilegiando la explotación y su fruto en forma indefinida de los derechos y obligaciones de la concesión exclusivamente a los miembros de la familia quienes aclaro también deberán cumplir con los requisitos que establece la ley y con sus respectivos pagos de impuestos como todos los demás concesionarios en mi carácter en mi carácter legisladora tengo la obligación tenemos los legisladores la obligación de proteger respetar y garantizar los derechos adquiridos no se vulneren por normas que carecen de toda lógica y humanidad sin embargo los compañeros diputados de los grupos parlamentarios del PAN PRI PRD tomaron la digo yo la sensible y por supuesto acertada decisión de presentar también una iniciativa que si bien es cierto cambian algunos tecnicismos pero el espíritu de su iniciativa viene en el mismo sentido lo cual yo celebro y por supuesto me uno también a la causa que hoy ya nos damos cuenta que compartimos y que pensamos igual en este sentido por lo que yo solicito a todos los presentes a los compañeros a dejar por supuesto los temas políticos a un lado y eso es lo que el espíritu con el que estuvimos trabajando esta iniciativa es por esa razón que entre sesiones hace un rato se presentó la iniciativa una sola que venía con la función de ideologías y por supuesto propuesta técnica para que esta iniciativa tampoco resulte que se estén vulnerando derechos constitucionales civiles sino que meramente es un tema de derecho administrativo como lo es todo lo que compete al instituto de movilidad es meramente la designación de beneficiarios a potestad y facultad del concesionario que nombre en vida es por eso que el día de hoy la suma de voluntades de los grupos por supuesto estamos uniendo esfuerzos para que salga adelante la iniciativa no tengo la menor duda que vamos a lograr el objetivo que vamos a alcanzar las metas para devolverle a todas estas familias quintanarroenses revertir el daño que se causó con la decisión de la anterior legislatura y bueno pues quiero agradecer a todos la participación la voluntad y pues la apertura al diálogo que hicimos el día de hoy muchas gracias